Alfredo Cita Rosa. Es uno de los grandes de la cultura popular de América Latina. Fue prohibido por sus convicciones políticas y vivió el exilio en Argentina, España, Venezuela y México, donde aún resuena el eco de su canto humanista y libertad. Recibió premios y distinciones, y aunque su creatividad estaba afectada por el dolor del desarraigo, grabó varios discos durante su exilio. Cuando se levantó la prohibición regresó a Montevideo donde lo esperaba una multitud. En lo que dijo, fue la experiencia más importante de su vida.